¿Qué es el Consejo Municipal de la Mujer? La respuesta es esa, que cada miembro de esta sociedad pueda realizar un aporte siempre trabajando con las personas en situaciones de violencia. En realidad, la instancia que surge, esto es un proyecto de la Asociación Madres del Sol, en donde nosotros instamos, dado la necesidad y la importancia de la participación, como bien decía Lorena, de la comunidad, sobre todo en temáticas de género. Y festejamos que se haya logrado esto, dada la importancia de la perspectiva de género en lo que son las políticas públicas en los tres niveles de Estado, o sea, municipal, provincial, nacional. En cuanto al trabajo que nosotros venimos realizando desde hace tiempo, cabe destacar, bueno, la labor de Norma Almirón y de todo su equipo, que cuenta con 50 mujeres que se autodenominan operadoras de género, que vienen acompañando a víctimas en situación de violencia y que además ahora, bueno, contamos con un equipo interdisciplinario a los fines de hacer el acompañamiento y seguimiento de los casos que lleguen a la asociación y que, bueno, de mujeres que lleguen al refugio en situación de riesgo tal que ameriten su alojamiento en esta institución. Bueno, celebrar más que nada, digamos, esta posibilidad que tenemos de poder trabajar conjuntamente con áreas del municipio, creo que es una sumatoria muy importante, digamos, que nosotros también desde el lugar que nos toca a cada uno de nosotros poder brindar todas las herramientas para trabajar y abordar con mucha fuerza la problemática, bueno, el refugio está preparado, digamos, con este trabajo interdisciplinario y con lo que a diario dan las operadoras en esta organización como para poder recibir a la víctima, para poder generar espacios de contención y sobre todo un abordaje integral y creo que, yo creo que deberíamos felicitarnos a nosotras, digamos, por este proceso que estamos dando, digamos, inclusive como municipio, como localidad, porque también tiene que ver con el trabajo, como remarcaba Lourdes, de norma de todo su equipo, pero sobre todo ustedes de la apertura, digamos, de este trabajo coordinado y conjunto de poder trabajar la temática de la forma en la que es necesaria, digamos, entendiendo que hoy la violencia de género no es un tabú, no es un mito, sino que es algo que existe y nos toca a todas las mujeres en cualquier ámbito social, digamos. Bueno, comparto lo que dicen las chicas de trabajar en pos de la sociedad, la persona que se presenta tanto a la asociación como al área de la mujer del municipio va en busca de una contención que, como muchos saben, quizás otros no, nosotros venimos trabajando desde el 2012 con lo que es el asesoramiento legal, la contención psicológica y social, pero amén de todo eso surge aún en este tiempo de poder concientizar aún más, porque cada vez se da más, cada vez las mujeres se van animando más y al sentirse respaldadas por muchas organizaciones en general que la apoyan a poder, a que sepa que no está sola, que va a tener alguien que la contenga, que la acompañe, que la guíe, eso es importante. Por eso invitamos a todos a sumarse, a ser parte de este consejo para el día miércoles 25 a las 18 horas en el Centro Cultural La Flota, cito en Capitán Solaris 123 del barrio del Puerto. Cabe destacar que la asociación todos los 25 de cada mes se hace el trabajo de prevención y concientización en la entrega de folletería recordando de que no es una fecha más ni es una fecha donde se celebra algo, sino tiene una finalidad que es concientizar y prevenir e informar también, por supuesto.